En New Jersey, lo vi con Carlos Caimé, símbolo de amistad Como quisiera decirte, que quedo paralizado Cuando pasas por mi lado, y mi mirada te dice Que me gustas, que me vuelves loco, loco, pero loco, loco por tu amor Y sabiendo que tienes tu dueño, y es un hombre bueno, que te da valor Y aún sabiendo que tienes tu dueño, y es un hombre bueno, que te da valor Todo el tiempo ha sido mi debilidad Yo guardo el secreto, sé que nos queremos de miradas nomás Sé que nos queremos de miradas nomás Escucha señor, no quiero pecar Ella siente igual, lo que hay es amor Dulces tus palabras, me gusta como hablas Esta es mucha traga, que tengo, me entra más Esta es mucha traga, que tengo, me entra más Escucha señor, no quiero pecar Ella siente igual, lo que hay es amor En Nueva Jersey, Tatiana Valencia, e Ivette Margarita Mendoza, en Valledupar Como te quiero Como quisiera besarla Y sentir su linda piel, pero le guardo respeto No le debo ser infiel, no le debo ser infiel El peligro es cuando ella se acerca Tan linda, tan sexy, me hace estremecer Y hasta se me erizan los bellitos Al ver su belleza tierna de mujer Y hasta se me erizan los bellitos Al ver su belleza tierna de mujer Todo el tiempo ha sido tú, mi debilidad Yo guardo el secreto Sé que nos queremos de miradas no más Sé que nos queremos de miradas no más Escucha señor, no quiero pecar Ella siente igual, lo que hay es amor Dulces tus palabras, me gusta como hablas Esta es mucha traga, que tengo, me entra más Escucha señor, no quiero pecar